¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. En una emisión más de su programa Palabras Mayores, soy Gilberto Pérez Castillo, le doy la bienvenida y lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hablar de temas interesantes, que esperamos que resulten interesantes para usted. Vamos a hablar de política, por supuesto, analizándola con Julio César Hernández de Marcatextos. Hoy vamos a hablar de un proceso que ya está en camino de la elección del próximo rector general de la Universidad de Guadalajara. Ya hay candidatos registrados. Vamos a hablar de las implicaciones que tiene este, de quienes se perfilan para ser los competidores de adeberas, quién se perfila tal vez como el que más ventaja pudiera llevar. Bueno, vamos a analizar quiénes tienen más ventajas, quiénes tienen menos y la implicación que, por supuesto, tendrá para el grupo, para el llamado grupo Universidad de Guadalajara, que encabeza el ex rector Raúl Padilla López, esta elección del próximo rector general de la Universidad de Guadalajara, en sustitución del actual Marco Antonio Cortés Guardado. Y también le vamos a hablar de un fantasma que anda por ahí rondando y, como todos los fantasmas, asustan. Y, en este caso, quienes son los asustados, los que se asustan cada que a este fantasma se les aparece, pues son los priistas y, básicamente, el gobernador electo, Aristóteles Sandoval y su equipo. Y ese fantasma se llama Enrique Alfaro. Y también vamos a analizar por qué cada que aparece los asusta y cómo reaccionan a este personaje que, bueno, pues ya se ha convertido, al parecer, en el coco de los priistas de Jalisco. Y, bueno, también le vamos a hacer recomendaciones de lugares para que se conozca y utilice su tiempo libre. Y, por supuesto, también de lectura para que pueda usted tener una recomendación de un libro. Hoy le vamos a hacer una recomendación de una que está considerada de las mejores novelas de la historia de la literatura latinoamericana, hispanoamericana. Entonces, vamos a hablar de eso. Y, por supuesto, también le recuerdo que desde la semana pasada estamos buscando hacer una selección de los 10 mejores restaurantes de Guadalajara y la zona metropolitana. Y que, bueno, pues usted ya nos ha ayudado con algunos nombres, algunos ya nos han dado su votación. Yo lo invito a que se meta a esta página que está apareciendo en su pantalla, es comerfuera.com.mx, para que ahí está la lista de los que ya ustedes nos han propuesto, algunos comentarios sobre los mismos, algunos que ya han votado sobre algunos. Y ayúdenos a encontrar a estos 10 mejores restaurantes de Guadalajara para que nos sirvan a todos como una guía cuando estamos pensando precisamente en salir a comer fuera. Bueno, estarán en su pantalla los contactos, la manera en que usted se puede comunicar con nosotros a través del teléfono, de las redes sociales para que usted sea parte de este programa. Y, bueno, sin más, vamos a hablar de política y vamos a hablar de la elección del próximo rector general de la Universidad de Guadalajara en ese segmento que patrocina Marcatextos. Julio César Hernández, pues ya hay candidatos. Ya están. Hay de candidatos a candidatos. Sí, claro, también. No todos son caballos, ¿no? Así es. Bueno, hay una yegua entre cuatro con cuatro contendientes. Hay una funcionaria de la Universidad de Guadalajara con una trayectoria importante. Sí. Pero, bueno, hay cinco candidatos en la Universidad de Guadalajara para buscar la sustitución del rector Marco Antonio Cortés Guardado, digamos, el que teóricamente será el rector para los próximos seis años. Así es. Sí, efectivamente, creo que ya va bastante avanzado este proceso en el que participan la maestra Ruth Padilla Muñoz, los maestros Donatiu Bravo Padilla, Pablo Arredondo y los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez y Jaime Agustín González Álvarez. Son los cinco contendientes a este cargo que habrá de decidirse el día último de enero. De enero, de hecho, el miércoles y jueves ellos comienzan ya la pasarela frente al Consejo General Universitario. Creo que son tres el jueves, tres el miércoles, perdón, y dos el jueves. Y con ello, bueno, pues prácticamente ya estarían cubriendo los puntos que establece la convocatoria para el día último esperar la decisión del Consejo General Universitario. Que de aquí a entonces, yo todavía no quito del dedo del renglón la posibilidad de que pudiera haber declinaciones. Y no solamente de uno, dos o tres aspirantes, sino inclusive hasta de cuatro que permita llegar con un candidato único, un candidato de unidad al día último, el día de la sesión del Consejo General Universitario. Aquí hay evidentemente sospechas por lo que ha sido la trayectoria de este grupo universitario. Para hacer un poco con la gente un poco de remembranza, este grupo inicia, digamos, su conformación ya más clara a partir de que Raúl Padilla López llega a la rectoría general y rompe con el anterior grupo político que manejaba la universidad, que en aquel tiempo se conocía como el grupo FEJ Universidad, dado que había un grupo surgido de la Friación de Estudiantes de Guadalajara que controlaba, igual, como ahora tiene un jefe de la universidad, en su momento tuvo Carlos Ramírez Ladevich y a su muerte su hermano Álvaro Ramírez Ladevich, que eran los que decidían, los que daban la última palabra en todos los asuntos políticos que tienen que ver con la universidad. Cuando llega Raúl Padilla, bueno, pues Raúl rompe con este grupo y se convierte en el nuevo jefe político de la universidad con esos que hemos visto. A la salida de Raúl Padilla deja como rector general a Víctor Manuel González Romero, que actualmente luego se va al equipo de Emilio González Márquez y es actualmente el secretario de gobierno de Emilio González. Así es. Que él prácticamente se sale de la estructura del grupo universitario. Sí, sí, sí. Luego enseguida, pues nada más y nada menos que el hermano menor de Raúl Padilla, José Trinidad Padilla, conocido como Trino Padilla, y luego pues dejan a alguien que venía con ellos haciendo equipo desde jóvenes, desde la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Carlos Briceño Torres, que bueno, pues de pronto como que quiere emular al jefe político a Raúl Padilla y sueña con una ruptura parecida a la que Raúl había hecho hacia el grupo Feja Universidad y pensó que él podía echar para afuera a Raúl Padilla y convertirse en el nuevo jefe. Fracasa rotundamente del intento y entonces entra este interinato que tiene actualmente Marco Antonio Correza. Ese es el esquema en el que estamos inmersos en esta elección, ¿no? Sí, y esta elección ha despertado especial interés porque, quiere hacer o no, entre los cinco candidatos hay uno que ha generado la opinión pues muy coincidente entre simpatizantes y detractores. Y estamos hablando de Tonatiuh Bravo Padilla, el actual rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, que hace 12 años también se apuntó para entrar, para contender por la rectoría, pero fue cuando Trino Padilla, bueno, pues fue el designado, ¿no? Fue el electo. Bueno, pues hay voces que en su momento advirtieron, decían, es que Tonatiuh Bravo Padilla, si no es con la anuencia o la señal de Raúl Padilla López, no se va a registrar, no va a contender. Eso decían unos. Sí. Y luego decían, bueno, si Tonatiuh Bravo Padilla se registra es porque Raúl le dijo, Ya le dijo que él va a hacer, ¿no? Exactamente, y no solamente entrale a competir, entrale porque tú vas a ser, ¿sí? Sin embargo, había otros que decían, es que si entra Tonatiuh Bravo Padilla va a ser un riesgo para el liderazgo de Raúl Padilla López y va a ser la segunda edición de Carlos Briseño. Sin torso, o sea, eran opiniones diversas. El mismo personaje lo veían de... Exactamente, voces diferentes, no eran las mismas. Entonces, bueno, pues ya vimos que Tonatiuh Bravo Padilla ahí está, ya vemos que efectivamente ha sido quien, voces dentro y fuera de la universidad, consideran el favorito para llegar a la rectoría. Y ante este escenario hay una tercera opinión en el sentido de que, bueno, si va a ser Tonatiuh Bravo Padilla, ¿qué significa? Que entonces Raúl Padilla López empezará ya a trabajar el relevo de liderazgo. O sea, fíjate, como una sola persona genera tres opiniones. Sí, diferente, sí. Total, ya va a estar ahí. Bueno, ahora entendamos para qué va a estar ahí Tonatiuh. ¿Para ser un rector más dentro de toda esta historia que tú ya hiciste relación a partir de que Raúl Padilla López se asumió la rectoría o será quien venga a hacer ese entrelazamiento otra vez de, pues, ¿qué será? De momentos o de etapas en las que a lo mejor no quiere decir que al inicio de la gestión de Tonatiuh Bravo Padilla, si él fuera el rector, Raúl Padilla López va a decir, ahí está ya, te dejo todo y no. Me jubilo, exactamente, creo que va a ser una transición poco a poco a lo largo de seis años, que quizás lleve seis años y en la que quizás también se decida o no a entregarle, a heredarle ese control. Lo que tú dices es muy importante, Julio, sobre todo si recordamos que ese fue el objetivo de designar a Carlos Briseño hace seis años. O sea, Raúl Padilla tenía en Carlos Briseño tal vez al personaje del grupo político que comanda al que más confianza le tenía. Dicho por los propios miembros del grupo, incluyo el propio hermano Trino Padilla, ellos comentan que, bueno, ya en los últimos meses, prácticamente más de un año antes, los mandaba con Carlos a que resolvieran cosas, ¿no? Oye, que vengo a plantearte eso, velo con Carlos Briseño, velo con Carlos Briseño. Que en ese entonces era el secretario general. Así es, y su hombre de absoluta confianza. Y bueno, se hablaba entonces de que Carlos Briseño jugaría ese papel como de gerente general, entre varios gerentes, una especie como de delegado o de subjefe del grupo, dado que Raúl Padilla, para este entonces, ya traía tres proyectos importantes en su agenda de corte internacional, que eran llevar a la Universidad de Guadalajara, a Estados Unidos, a Los Ángeles, básicamente, la creación y el desarrollo de la Feria del Libro en Español en Estados Unidos y el Festival de Cine, y que por eso estaría buscando un subjefe para que controlara a la tropa. Pero si me permites, Julio, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a continuar platicando sobre la sucesión en la Universidad de Guadalajara. No le cambie, estamos esperando sus opiniones. Gracias. Gracias. Gracias.